Y déjame ser Este mensaje Fe tiene Sus razones Fe Tiene sus razones Todos juntos Fe tiene Sus razones Muy bien Hay Dos Campos De Epistemología Dos Campos De Epistemología Que es El entendimiento De la razón humana Le llaman El estudio De ese Fenómeno De pensar Y entender Y conocer Cómo se puede conocer Cómo sabemos Lo que sabemos Se llama Epistemología Epistemology How We know Cómo Sabemos Lo que sabemos Y en Ese estudio Ese escudriño De la manera Que uno piensa Hay La razón Y hay El Corazón Uno entiende Por la lógica La razón La deducción Y también se entiende Uno por Lo que siente Por la fe Por Inducción Por lo Que no se puede Explicar ¿Usted me entiende? Con la razón Hay gente Que dice Bueno Yo siento Que tenemos Que hacerlo De esta manera Otros decimos Yo pienso Que tenemos Que hacer esto ¿Entienden Las dos cosas? I feel That We should Do it This way Or I think That We should Do it This way Let me Take a test ¿Cuántos Cuando Tratan De Explicar Algo Dice Yo siento Que tenemos Que hacerlo De esta manera A ver Cuántos Sienten A ver Casi todos Los latinos Bueno ¿Cuántos dicen Yo pienso Que tenemos Que hacerlo Ok Yo pienso Ok Unos sentimos Otros pensamos Pero el sentir No es No pensar Y el pensar No es No sentir Porque Dios Nos hizo De ambas Ramas Del conocer ¿Están entendiendo Su pastor? Me tienen que Seguir en esto Porque si no Me siguen No van a Entender El mensaje Cuando yo Llegué A conocer A mi esposa Yo le dije Cuando te veo Siento Algo Aquí Para decirles De verdad No lo sentí Acá ¿Cuántos Cuando se enamoraron Lo sintieron Aquí No sé Por qué Cuando tu Nieto Se golpea ¿Dónde lo sientes? Aquí Aquí Cuando estás Estudiando Para Tu licencia De Manejar ¿Dónde está La actividad? Acá ¿Verdad? No está aquí A lo menos Que fracases Entonces está aquí You feel bad Solo quiero decir Que Dios Nos hizo así Y por eso Le llaman A este El Corazón Porque va Al par Con La Razón O sea Que Este Tiene Razones Que Este No puede Explicar Yo veo Unas parejas Y yo digo Yo no sé Cómo Él puede Querer A esa Señora O Yo no sé Que Ella ve En él Así como En mi Caso Cuando yo Conocí a Rita En Boston En la Harvard Le gustaba Platicar Conmigo Porque Se me Le hacía Muy interesante Yo le Platicaba De Aquí en el Barrio Donde crecí Yo aquí A tres cuadras De la iglesia Muy bendecido El Señor Que nunca Ha estado Más que Tres cuadras De la La casa De Dios Por treinta Y nueve Años Muchos Pastores No logran Tener Esa Bendición Y a su Pastor Dios me Ha concedido Muchos Milagros Ese Siendo Uno El otro Es que Cuando compramos Los lirios El jueves Pasado Estaban bien Cerrados Y Me daban Ganas De golpear A A NER Cuando lo Mandé A Home Depot A comprar Lirios Porque Llegaron Así Cerraditos Dije Oh Señor Y miren Después de cada culto Se van abriendo Un poquito Más Yo lo considero Un milagro Yo soy muy fácil De convencer Yo tengo una fe Muy básica Yo creo Que Dios Es un Dios De milagros Los he visto Pero En este caso De la resurrección De Cristo De entre los muertos Cuando uno Se acerca A la tumba Con la razón Alguien puede decir Pruébamelo Y si no me lo pruebas Yo no voy a creer En tu Cristo Porque nadie Se ha levantado De los muertos En la historia Humana A Buda Lo enterraron En las arenas De la China Mohammed Enterrado En las arenas De Arabia Zaratustra El Pérsico Enterrado Enterrado En la Persia Cristo Enterrado En Jerusalén Y resucitado De entre los muertos No se encuentra Su cuerpo Ni un hueso Ni un diente Para los paleontólogos Y los arqueólogos No encuentran Ni una uña De Cristo ¿Por qué? Porque ha resucitado Invicto Y victorioso Y aquí Durante este servicio Su espíritu Se está paseando Dentro de este santuario Y su persona Sentado a la diestra De Dios Padre Y viene otra vez A juzgar A los vivos Y a los muertos Alabado sea el nombre Del único hombre Que se ha levantado De los muertos En la historia De la humanidad No lo creo Hasta que me convenza Bueno Señor Científicamente Ni le puedo convencer Que hay un diablo Pero usted se parece Mucho a él Científicamente Tú y yo No podemos Probarle a nadie Que tuvo una Tatarabuela Pero si la tuvo Porque si usted No la tuvo No estuviera usted aquí Algunas cosas No se pueden probar Ni se pueden ver Pero hay razones Históricas Que nos ayudan A Sentar Nuestra fe Uno no llega a Dios Con su mente Porque con la mente No puedes tú Ni negar a Dios Ni probar Que no existe Ni probar Que existe Dios no es Un objeto Ni figmento De la razón humana Si tú puedes Probar que Dios Existe con tu razón Y a César De ser Dios Es el objeto De tu racionamiento ¿Cuántos me entienden? Si es que hay Personas que dicen Bueno Déjeme demostrarle Déjeme enseñarle Pruebas que Dios Existe Usted no puede Convencer a nadie Ni probar Con cualquier razón Científica Que Dios existe Porque entonces Fuera Él Un objeto De la razón humana Y Él Desafía La razón humana Él crió Los cielos Y la tierra Él crió Los astros Él causó El eclipse Lunar Iba a decir Lunático Dios es Omnipotente Ni se puede Negar Que Dios existe Con la razón humana Así es que No hay un ateo Que se hizo ateo Porque Él Probó que Dios No está allí Con esa mente Imbécil Tamaño de pulga En este planeta Que es una peca De polvo En la vía Lacta Y este Bicho Llamado humano Que trata De negar La existencia De un Dios Con su cerebro Punta de alfiler No hay ateo Que ha probado Que Dios No existe No hay filósofo Ni Descartes Ni Leibniz Ni Schopenhauer Ni Nietzsche Los grandes ateos De este mundo Ni el otro Que tiene el hoyo En la garganta El físicista Stephen Hawking Nadie No ha probado Nadie No ha desprobado Porque Dios No es objeto Del escudriño De la mente Minúscula De un homo sapien Que es animal Pero camina Con dos pies O patas ¿Usted me entiende? Si es que Un ateo Se forma De otra manera Primero viene Una emoción En contra De la religión Primero viene Un sentimiento En contra De la religión Y luego Su razón Comienza A armar Argumentos En contra De la existencia De Dios Porque un sacerdote Lo molestó Porque un pastor Lo desanimó Porque una Persona religiosa Rompió a él Su modelo De lo que es Ser cristiano Porque nació Handicap Porque se murió Su tío O su tía O su mamá De edad Temprana Hay muchas cosas Que nos duelen Y son las cosas Que nos duelen Que nos causan Dudar A Dios No la mente Porque nadie Ha probado Ni desprobado Que Dios existe O no existe Con esta punta De alfiler Entre las orejas De homo sapiens ¿Ustedes me entienden? ¿Cuántos entienden? Ahora Si entienden eso Entonces No nos acercamos A Dios Con la razón Nos dice Hebreos 11 6 El que viene A Dios ¿Qué? Crea No dice Pruebe No dice Pruebe Dice Crea Porque Todo aquel Que en el cree No se pierda Más Tendrá Vida eterna No dice Porque todo aquel Que pruebe Porque no se Pruebe Probar Que el existe Con esta mente Ni se puede Desprobar Que el no existe Con la misma El existe Y se acabó Él dice En el principio Dios Crió Los cielos Y la tierra Punto No dice Por favor Le sugiero Que hay un Dios Le recomiendo Que usted Crea No dice Eso Dice Que el lo Crió Y se acabó El asunto Aunque usted Lo crea O no Usted Nació Porque Él quiso Y te vas A morir Tú Te vas A morir Tú Cuando Él quiera Tú no Tienes que ver Nada con Tu muerte Y yo Tampoco Yo no soy El autor De nada Estoy aquí Por fricción Entre dos Personas Y lo demás Es Isaac Canales Y ni me gusta Mi nombre Ya les dije Yo no estuve Ahí para votar Sobre mi existencia Yo aparecí Aquí por la Voluntad De Dios Tú estás Aquí por la Voluntad De Dios Y Él tiene Un propósito Para ti Tiene un propósito Aquí estás Con un propósito Y algunos No saben Su propósito Andan confundidos Quizá tú Mija Andas confundida Ni conoces Tu propósito Conoces tus Hormonas Te guían Tus hormonas No te guía Al Espíritu De Dios Pero quiero Decir esto Dios Tiene Un Propósito Para ti Por eso Estás tú Aquí Para llegar A conocer A su Hijo Como tu Señor Y Salvador Y para vivir Conforme La Sagrada Voluntad De Dios Ese es Mi propósito No estoy Alegre Hasta que Cumplo Mi propósito No estoy A gusto Aunque cumpla Mi propósito No vas A estar Feliz Hasta que Conozcas Tu propósito Vas A estar Buscando Caracoles Moviendo Piedras Buscando Tu propósito Cuando Dios Tiene Un gran Propósito Para ti Bueno Ya me cedí Del tema El tema Es la Resurrección Y aunque Y aunque uno No puede Probar Ni necesita Probar Científicamente Ni le tienes Que probar A ti A alguien En el trabajo Que Cristo Resucitó Tú no Necesitas Probarlo La Biblia Lo dice Yo lo creo Es la palabra De Dios Y hay que Tener fe En la palabra Del que te trajo Aquí a este planeta Y del que lo Crió Usted me entiende O sea Las cosas De Dios Se toman Por sentado Se toman Argumentadas Puedes Argumentar Pero después Que creas En Dios Las razones Llegan Después De la fe Usted me entiende No le estoy diciendo Que estacione Su cerebro Afuera de la iglesia Y entre Sin cerebro Entre con corazón Y cerebro Crea que le hay Primeramente Tenga fe Y luego Dios Aumenta razones A tu fe ¿Cuántos Entendieron eso? Quiero enseñar Algo de la palabra Del Señor Entra con fe Y Dios te da Más razones De la que tú quieras Pero tienes que Entrar con fe Y bajándose A mirar Vio los lienzos Puestos allí Pero no entró Juan Luego llegó Simón Pedro Como dijo El pastor Josh Esta mañana El veterano Y le dijo A Juan What's up bro No quiero entrar Espantos Ahí fíjate Nomás La piedra Está removida Y pesaba Dos mil libras ¿Quién la movió? ¿Y dónde están ¿Y dónde están los guardias Romanos Que estaban Desguardiando La tumba? No No tú Entra Y entró Pedro Y luego llegó Simón Y entró Al sepulcro Y vio Versículo 6 Los lienzos Puestos allí Escúcheme bien Vio ¿Vio qué? Los lienzos ¿Saben qué son lienzos? Los trapitos Que envuelven A las momias Y arriba Para abajo En el primer siglo Los egipcios Embalsamaban A sus muertos En lienzos Con cien libras De ungüentos Bálsamo Y especies Fragantes Que era un Rito ceremonial Por la cual Estas gentes Judías Embalsamaban A sus muertos Así es En el surrón De Lázaro Y en el surrón De Jesús Había cien libras De bálsamo Pon atención Por favor Que José De Arimatea Había traído Como rico Y le brindó Su tumba Como dijo El gran profeta Y Te sepultarán Entre los ricos Wow Profecía Tras profecía Se cumplió Allí al pie De la tumba Por eso Yo creo Tengo Toda la razón Como académico De la liga De hiedra De no creer Toda la razón Tiene toda la razón El doctor Zúñiga Entriñado Científico En biologías De no creer Pero yo y él Sabemos una cosa Quien uno No llega a Cristo A probar Si se levantó O no Pero si tú crees Con tu corazón En Cristo Jesús Tú Tú serás Salvo ¿Cuántos me van Entendiendo? Miren amados Ahí voy a comenzar Alguien dijo Se robaron El cuerpo Pero que expertos Que sacaron El cuerpo Del capullo Y así Se llevaron El cuerpo Desnudo Pero dejaron Los linchos Del capullo De momia Sobre la piedra Con cien libras De ungüento ¿Cuál ladrón Va a hacer eso? A mí me robaron En la casa El año pasado Y dejaron En mi cuarto Desparramado En los calzones Y las camisetas La ropa interior Colgando de una lámpara Que daba vueltas Nomás andaba Quitando Que ellos no entran Allí Para sacar Un cuerpo De un lienzo Lleno de ungüentos No amados Entró Juan Y los vio Y vieron El sudarion En griego El que cubre La cara El sudarion Dobladito En su lugar Así como Era Cristo Bien organizado Y dijo Que Juan Entró Y vio Y creyó Pedro Entró Y vio Y creyó María La ex Prostituta Entró Y vio Y creyó Y se leó Gritando Ha resucitado Ha resucitado Pero en el primer siglo Amados No recibían El reporte Ni la palabra De una ex Prostituta Ni de una mujer Pior Las cortes Del primer siglo Romana Judilla Griega No aceptaban La palabra De una mujer Así es que Si el evangelista Y los otros Tres Quieren Taparle el ojo Al macho Con la palabra No deberían De haber Puesto Y reportado Que una mujer Uno y dos Ex Prostituta Está en el Sagrado libro Reportando Que se ha Levantado De los muertos No si yo quiero Que tú lo creas Con razón No la pongo Allí Pongo a Pedro El que sale A reportar Pongo a Juan Pero siendo Que la palabra De Dios No está Escondiendo Nada Y tiene El timbre De la verdad La mujer Sale reportando A los discípulos Ha resucitado El Señor Cuantos Me siguen Cuantos siguen Esta onda Así es que Primero Que dicen Se asomaron Y que Creyeron No dije Comenzaron A probar A ver Bueno Llama FBI Este es un robo No amados Y luego Amados Más que todo Cuando estaban En un cuarto Escondidos Temerosos Cohibidos De la fuerza Romana Espantados Titubeando De temor Deprimidos Desanimados Que El líder Grande De su religión Lo habían Crucificado Sin honor Y dignidad No tenían Ellos Ni la valentía De tratar De robar Un cuerpo Y sacarlo De un leimiento Y lavarlo Y correr Y como Traspasaron Los guardias Pretorianos De César El squad team Romano No amados Estaban ahí Titubeando Cuando de repente Entra Nuestro Salvador Traspasado Violando Las leyes De la física Misma Entrando Por una Pared Y lo primero Que dice Cada vez Que se aparece Dice Chill out It's me Paz Shalom Que estos Que esos Siéguense ya Take it easy Soy yo Y de repente Dice Y no soy Espanto Usted me Entiende Y luego Les dice Esto Tan rústico Tan natural No tienen Algo que Comer Tengo Hambre No tienen Por ahí Un fich Con la mano Temblando Le ofrecen A él Un bodoque De miel Y cera Sus labios Hinchados De los Golpes Su rostro Bofeteado Hinchado Del dolor De los Golpes Los láticos Que le abrieron Los lados Le rompieron Su carne Sus ojos Renegritos De los Golpes Por eso María Magdalena No lo reconoció En el jardín Pensaba Que era Un jardinero Y luego Cuando se Les apareció En la Playa Y le llamó A Pedro Tampoco Lo reconocieron Por tan golpeado Que estaba No aquí La foto Que tenemos Ahí es Estilista Hasta parece Que le hicieron La barba Y le peinaron El pelo Y todo Las fotos Las fotos De Cristo Con ojos Azules Y así Estilista Pero no Amados Su cuerpo Tenía El hoyo Donde lo Traspasaron Con la lanza Donde le salió Agua y sangre Corriendo Por el palo De la espada Golpeado Mi señor Pero vivo Invicto Glorioso Precioso Rústico Pero real Cristo vive Se levantó Entre los muertos Ahora ¿Cuántos creen Que Cristo vive? Y por creer Nos da razones Los lienzos Ahí Usted me entiende Otra Dice Juan aquí Cuando reporta Que la Piedra de la tumba Fue removida La palabra Que usa Para remover No es común En griego Para remover La palabra Significa Viento Y la palabra Es Aireo Como la palabra En inglés Air Algo La sopló A un lado Yo digo Que fue El poder De Dios Aireo Ahí le enseño Una palabra Griega Digan Aireo No dice Que hombres Lucharon Para moverla Y yo Wow Todo eso No Pues este Tiene hernia Que no la mueva Oh amados Hay muchas más Razones Como puede ser Un Grupito De once Varones Tímidos Deprimidos Desanimados Angustiados Frustrados Ser transformados En una semana A hombres valientes Que entregan su vida Por lo que vieron Cuando dice Primera de Juan Lo que hemos visto Lo que hemos tocado Lo que hemos sentido Con el que han Platicado Con quien hemos comido De ese Les predicamos No se levantó Una fantasma Se levantó Un Cristo vivo En forma física ¿Usted me entiende? Ese también es Razón Porque creer Más para mi Una razón Es Pablo Este abogado San Pablo Antes de ser San Pablo Que mataba A los cristianos Este hombre De razón Fue transformado Al ver a Cristo Oh amados Quiero decirles algo Para terminar Porque ya está entrando El culto gringo No se puede probar Científicamente Ni con la razón Que se levantó De los muertos Pero hay otra Probatoria Significante Que es Histórica Que la historia Comprueba Que se levantó Y esta es cuestión De la historia Es un dato Histórico De que si 530 personas Ahora En una corte ¿Cuántos necesitas Para establecer Un dato Para convencer A un jurado ¿Cuántos? Dos Es todo Dos Y puede ser DNA ahora Pero ahí Habías 530 En otras palabras Es un Dato De evidencia Histórica No tiene que ser Evidencia Científica Para Promar A nada Con la ciencia Como dije Tú ni puedes Probar Que tuviste Un tatatarabuelo Pero con la historia Si puedes Probarlo Y aquí En este reporte Tenemos Bastantes Evidencias Que fortalecen Nuestra fe Para creer Que servimos A un Cristo Vivo Y que Viene Otra vez ¿Cuántos Lo están Esperando? No 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 Gracias.